¡Ay, ay! Pasó, pasó. Ahí está, ahí tiró el agua, pero ya la puta madre. Ahí anda la ballena, al lado del barco. A ver... Ahí está, ahí está, ahí está, abre la boca ahí. ¡No! ¡Ya vos! ¡Oh! ¡Bien, bien! Hay dos, che. ¡Dos! Acá estamos con los Nieferi, filmando Ballena. ¡Qué bárbaro, che! ¡Qué espectáculo! ¡Ya viene, viene, viene! ¡Ya viene, mira, mira! ¡Qué bárbaro, boludo!